El banco estadounidense Morgan Stanley condenado a pagar una multa de 5 millones de dólares en Massachusetts por su intervención en la salida bolsa de Facebook. Las autoridades reguladoras de este estado consideran probado que Morgan Stanley como asesor financiero escondió a los futuros accionistas que el gigante de la red social iba a tener menos ingresos de los previstos. Anteriormente el estado de Massachusetts ya condenó al banco Citigroup a 2 millones por el mismo motivo. Desde mayo las acciones de Facebook han perdido un tercio de su valor. Gracias por ver el video.